Gritos no, yo no soy la persona que grito, puedo gritar cuando canto en un escenario, pero después me dirijo con el total respeto hacia las personas y si levantan el tono de voz y yo no puedo hablar por encima de ese tono de voz, seguramente uno empieza a hablar, pero eso es una cuestión que se puede, hasta fisiológica, cuando uno no se escucha, habla más fuerte. No voy a dar más detalles, digamos, de lo que tiene que ver, porque es una cuestión interna de la Secretaría. ¿Era una sola persona? En este caso son dos personas las que plantean esto. No se puede utilizar este tipo de artilugio y de defensa, digamos, por cuestiones de órdenes simples y directas que se dan y que uno debe cumplir, porque para eso trabaja y para eso cobra el sueldo. Cada uno tiene su cuadro laboral y su lugar de trabajo y tiene que responder con función a eso. ¿Tiene alguna persona que tiene antigüedad aquí en esta institución? Son personas, sí, que tienen su antigüedad, pero como yo te digo, nada que no se pueda resolver y que no se pueda dialogar. El hecho de mandar esta nota al Consejo de Levante solo responde a una intención de generar una cuestión pública y con algún fin político, seguramente. El ambiente de trabajo se vuelve tenso, justamente por una cuestión de que tiene que haber un diálogo y se tiene que llegar a un acuerdo, pero lo que yo sostengo es que no puede ser una excusa para las funciones, digamos. Si uno da una orden simple y directa, se tiene que cumplir, porque para eso yo acepté esta posición, por eso acepté ser el Secretario de Cultura y por eso en su momento pude designar a una persona como directora general. Las órdenes se dan y se deben cumplir, es así como se dan en todas las organizaciones de trabajo. Durante esa entrevista puede escuchar varias veces una orden simple. ¿Podemos saber qué orden era esta? Por ejemplo, escanear un memo y mandarlo por mail. ¿Viste, era lo que puntualmente se estaba solicitando? Me parece que sí, no recuerdo bien ahora, pero porque no hay un escáner en una oficina y tenés que hacer 5 pasos para escanearlo en otra, no me parece un impedimento para hacerlo. ¿Qué sucedió con esta persona? ¿No lo quería realizar? Siempre hay como una resistencia, por eso te digo, no es una cuestión general de la Secretaría, es una cuestión puntual. Yo no quiero en este momento dar ningún tipo de nombre, porque primero quiero salvaguardar a las personas. Nosotros estamos más expuestos como funcionarios, porque eso se ve en las declaraciones que hace la concejal Sander, enseguida dice personal jerárquico y el personal jerárquico en la Secretaría solo hay 2. Estoy yo como secretario y Celia Yonamine como directora. Entonces, no da los nombres, pero todos sabemos a quién se está refiriendo. Yo no voy a hablar de mis empleados ahora públicamente con nombre y apellido, porque para eso está el Departamento de Recursos Humanos. Nosotros lo que vamos a hacer es un descargo de las notas, seguramente, y como te digo, se dialogará después con la directora de Recursos Humanos y siempre en estos casos se prima la mediación. Lo fundamental es llegar a un acuerdo y solucionar esto porque no hay otra función de nosotros como funcionarios y del empleado de la municipalidad que brindar un servicio a la ciudadanía. Entonces, todas estas cosas tienen que resolverse para que nosotros podamos seguir brindando el espacio. Yo lo que considero es que esto por ahí se vuelve mediático, solo con un tinte político, porque de todas las cosas que venimos realizando de la Secretaría no se puede decir absolutamente nada. Tenemos una agenda cultural muy variada, tuvimos una agenda cultural el año pasado al nivel de Madrid. Entonces, se está buscando, digamos, por otro lado, ensuciar la gestión. Y yo no voy a transar en eso. Hace 23 años que me desempeño como hacedor cultural y no voy a dejar que una situación así y que se me ensucie el nombre gratuitamente, porque sí, no más. Entonces, obviamente voy a defenderme en lo que a mí respecta.